Buen día, bienvenidos, bienvenida. Iniciamos nuestra sesión correspondiente a la fecha de aclaraciones de la licitación pública presencial relacionada con la contratación de servicios de vigilancia para el resguardo de un bien inmueble del Instituto Estatal y Electoral. Gracias. Damos inicio al acto de la licitación pública presencial que ya fue debidamente referida por parte de la presidenta de este comité de adquisiciones en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 9.30 horas del día 3 de febrero del año 2023, reunidos en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, ubicadas en la avenida División del Norte, número 2104 de esta ciudad de Chihuahua, para realizar la junta de aclaraciones relativa a la licitación pública presencial número IEE-LP-02-23, con fundamento en los artículos 58 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y el apartado 2 de las bases rectoras del presente procedimiento. Representan en este acto al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, la maestra María Guadalupe Delgado Cota, directora ejecutiva de Administración, en su carácter de presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Encontrándose presente el licenciado Alan Daniel López Vargas, director jurídico como vocal permanente. Su servidor Jaime Armando Muñoz Baca, jefe del Departamento de Recursos Materiales, en mi carácter de secretario técnico de este comité y vocal del área requirente. Asimismo, se encuentra presente la contadora Susana Olivia Crajeda Guevara, quien es representante de la titular del órgano interno de control de este instituto, la maestra Carmen Lorena Torres Orozco. Asimismo, me permito confirmar que en el presente acto no se presentaron licitantes y de igual manera me permito informar que para este acto no se recibieron preguntas para su aclaración. No existiendo solicitudes o aclaraciones por realizar, siendo las 9 horas con 34 minutos de su día de inicio se da por concluido el presente acto, firmando para su constancia a las personas que en ella intervienen. Gracias.